El director de obras públicas municipales nos informa sobre el número de obras que se realizan en el municipio de Pulándiro. A partir del próximo viernes se instalan vendedores de flores y coronas con motivo del próximo Día de Muertos. Continúan las actividades por el Día Mundial de Alimentación, actividades del DIC Municipal e información de Antelca, encuentro informativo de Michoacán. El director de obras públicas municipales nos informa cuántas obras están programadas a realizarse en este año y en parte del próximo año. Aquí la información. En este año, en 2016, van a ser aproximadamente 225, 230 obras en los diferentes fondos y programas, que es muy significativo. Hay que decirlo, que a principio de año hubo una priorización de obras, como lo establece la Ley de Participación Ciudadana. Que sea la ciudadanía, que sean los ciudadanos quienes definan qué obras son las más prioritarias. Y hemos estado muy atentos a que se le dé atención a estas obras y comentarte que se atendieron en ese orden que la ciudadanía priorizó. Y hay comunidades, hay colonias que se han beneficiado con tres hasta cuatro obras, pero todas fueron priorizadas en su momento por la ciudadanía. Y es muy satisfactorio ver que se ha estado cumpliendo con lo que nos mandató la ciudadanía. Es darle atención a los servicios básicos, como es agua potable, drenaje, ampliaciones de red eléctrica, mejoramiento a la vivienda, mejoramiento a los espacios educativos. Y creo que este gobierno, hay que decirlo, le ha destinado un muy buen recurso para atención a espacios educativos, para los espacios de salud. Y de manera muy especial al campo, en coordinación con la Dirección de Servicios de Desarrollo Rural, se ha atendido ya desde que llegamos a esta administración, un año o dos meses que estamos cumpliendo, pues se han atendido ya aproximadamente 260 kilómetros de caminos que han sido, parcelarios que han sido rehabilitados. Y hay que señalar la aportación y la confianza que ha habido de los productores, de la gente del campo. Se han logrado convenios donde afortunadamente en el municipio hay varios bancos de material. Ellos aportan el material, en otros casos aportan el combustible. Hay que señalar también que hemos tenido el apoyo del gobierno del estado en este sentido de tener un poco más de mejorar el parque de maquinaria para poder atender de manera oportuna este rubro que es muy importante, el mejoramiento de los caminos sacacosechas. Aquí no sabemos si usted tiene información, pero está realizando el municipio como director de obra sobre la rehabilitación del tramo carretera donde se trabaja, ¿qué le han informado a usted? ¿También están coordinando? ¿Tiene que ver parte en ello? No, ahí no es de nuestra competencia, sí estamos muy atentos, el presidente nos ha pedido que estemos atentos, que lo que se haga se haga bien. Desconocemos cuál va a ser el procedimiento, pero hay que tener confianza en que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que es la Secretaría Ejecutora, pues esté haciendo el procedimiento adecuado. Lo importante es que ya se iniciaron los trabajos, habrá que estar al pendiente que sí se realicen bien y que se mejore esta vía que era muy urgente, que se mejorara porque sí era un asunto hasta de seguridad. Al contrario. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito. Contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes al sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el Portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel. 60 años de atención, servicio y seriedad. En Michoacán estamos construyendo el futuro. Invertimos en infraestructura educativa para tener escuelas dignas para una educación de calidad. Todas las aulas de palitos serán sustituidas. Y más de mil escuelas serán arregladas o modernizadas. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Hay la información en parte del Editorio de Obras Públicas que nos comenta obras en todas las comunidades y en la cabecera municipal. En más notas informativas, el encargado de reglamentos y sanciones del ayuntamiento nos da a conocer el día y el costo que tendrá el metro a los vendedores de flores y coronas. Esto con vistas al próximo Día de los Fieles Difuntos. Sí, nuevamente se verá en la calle Donato Arenas y en la calle Jaime Nuno y en la placita de las Ullas. Ahí van a estar instalados. ¿La policía se llegó a tener reuniones donde se buscaba colocarlos en otro lugar? ¿Se analizó, no accedieron o se optó por seguir siendo allí? Pues sí, lo que pasa es que la gente todo el tiempo se opone a los cambios. Se les planeó ir a la Feria del Juguete, pero por comunidad más que nada de la gente, porque ahí sabemos que es un espacio muy reducido, pero no quisieron, pero hay que tratar de organizar para el próximo año. ¿A partir de cuándo está la venta de coronas de allí en la canchita? Ya a partir del sábado se instalan el viernes en la tarde y el sábado en la mañana ya están instalados. ¿Aproximadamente cuánto es el costo? ¿Ya tiene el costo de metro? Sí, a 150 se le está cobrando. Es un poquito más alto que el otro año, pero como también incrementó el costo de la plaza, también incrementa el costo del metro cuadrado. Nos comenta, ¿se cerrarán algunas calles a la vialidad de esos días? Sí, inclusive ahorita estaba hablando con el tesorero, tratamos de que la gente tenga acceso a ellas. Ya tenemos la calle Francisco Bocanegra desde hace tiempo ya, donde no se puede estacionar los autos. Y vamos a ver acá en la calle Morelos, hay un lugar donde área de carga y descarga de una media hora y seguir avanzando. ¿Aproximadamente la gente que vende allí es de aquí, Agustín, o también hay gente de afuera? No, la mayoría es de aquí. Hemos estado ubicando gentes que venían en camionetas a vender cerca de aquí del centro, lo estamos llamando hacia allá. Nos comenta, ¿hasta qué día tienen el permiso para estar instalados? El día 2, el día 2 de noviembre ya es el último día que salen. ¿También ustedes coordinan la instalación de puestos afuera del panteón municipal? Sí, también estamos allá, estamos tratando de que sea todo en orden, lamentablemente es muchísima la demanda de gente que quiere trabajar, pero el otro año la calzada que va hacia el panteón nos quedó libre, esperemos que este año también sea igual. ¿Es importante dejar libre esa entrada al panteón? Sí, sí, es muy importante porque es mucho el flujo de gente y entendemos que un accidente o cualquier emergencia esté libre para el acceso a la gente. ¿Allá no tienes todavía el costo del metro que en aquella zona? Se está cobrando igual 150 metros el metro cuadrado, es el mismo costo. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Purándiro. Noche de muertos en Michoacán, hogares y panteones se visten con velas, flores, pan y frutas para honrar a los difuntos y celebrar la vida. Ven a Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti, gobierno del estado. Bien, pues ahí está, no quisieron reubicarse los vendedores de coronas, seguirán instalándose como otros años alrededor de la canchita, Jaime Nuno, la placita, en parte de las calles Donato Arenas y Aledañas. Ya también escuchó el costo, es el mismo ahí como de metro, como en el panteón o afuera del panteón municipal. Estaremos al pendiente. Ahora llega el momento de Antelca, encuentro informativo de Michoacán. El gobernador Silvano Aureoles Conejo, la mañana del día de hoy, inaugura el hospital regional en el municipio de Pátzcuaro, una construcción que durante años se vio abandonada, pero a partir de hoy abre sus puertas para atender la salud en Pátzcuaro y toda la región lacustre. Este nosocomio tuvo una inversión de 134 millones más una inversión extra de 9 millones para construir el acceso a la clínica. Estamos en este lugar para dar y ser congruente con mi compromiso con una de las principales tareas del gobierno, garantizar la salud de los ciudadanos, fortalecer la salud pública. ¿Qué otro activo en la vida puede ser más importante que estar sana o estar sano? De tener acceso a la salud, de poder ir al hospital, ir al doctor cuando te sientes mal y con ello recuperar el vigor y el bienestar que brinda tener salud. Los ciudadanos quieren resultados, no excusas, no pretextos. Los ciudadanos quieren que se les atiendan cuando tienen algún padecimiento, alguna necesidad y no es suficiente que les digamos no nos llegaron los medicamentos, se dice que el doctor hoy no vino, se dice que no tenemos material de curación, se dice que no hay cama, no les podemos seguir diciendo eso a la gente. Necesitamos entregarles resultados y atender sus necesidades. Por ello, este hospital que inició su construcción desde el año 2010 y que por diversas circunstancias se quedó en obra inconclusa, hoy lo estamos concluyendo y se los estamos entregando con una inversión global de 134 millones de pesos. Hoy es una realidad la entrega de este hospital y quiero aquí destacar la importancia del apoyo del doctor Gabriel Ocea y de la importancia de la gestión del doctor Carlos Aranza para que este asunto fuera posible y se concretara y yo si lo estemos entregando a los ciudadanos de Pascuaro, pero no solamente de Pascuaro, sino de la región que va a tener acceso a los servicios de salud. Además estamos concluyendo también el acceso que hoy vamos a inaugurar. En regreso con las notas locales, la casa de gestión de la deputada local, doctora Belén Toluide Díaz, invita a la ciudadanía de Escasos Recursos a que acuda y aproveche el servicio médico gratuito que tiene, además asesoría en cuanto a algunas enfermedades y también apoyo con medicamentos. Ha sido una respuesta muy favorable, ha acudido bastante gente, se ha apoyado a muchas personas con medicamento de patente, de genérico, como habíamos comentado también en cuanto a referencias a segundo nivel, tercer nivel y apoyan sus estudios de laboratorio y gabinete. Doctora, ¿qué tipo de servicio médico es el que se brinda? ¿Es general? Sí, es consulta médica general, se apoya también con el surtimiento de sus recetas, ¿verdad? Hay medicamento de genérico, medicamento de patente, hay uno que es de forma gratuita porque se obtiene de donativos y hay otros medicamentos que tienen un bajo costo, es prácticamente un costo de recuperación, ¿verdad? Doctora, nos comente nuevamente el horario en que está atendiendo y si la gente es la mayoría de la ciudad o vienen de las comunidades. La mayoría de la gente que acude aquí viene de las comunidades, pero también acude mucha gente de aquí de Puruándiro, ya que pues ahorita se encuentran algunas situaciones pues que impiden darle atención médica a la población de aquí de Puruándiro, ¿verdad? Por el sector salud que se encuentra pues ahorita afectado en cuanto a las consultas. Y el horario que estamos manejando ahorita es de 9 a 2, de lunes a viernes. Estamos aquí para servirle a todas las personas y principalmente a las personas de bajos recursos. Doctora, si alguna persona usted ya tras ser valorada médicamente requiere de una atención especializada, ¿hay el apoyo, hay la vía? Claro que sí, este, si alguna persona necesita de una atención especializada, se refiere, se le apoya en su transporte y por supuesto se le orienta en toda la documentación que hay que llevar y en cuanto a costos, si lo hay o si no lo hay, porque se busca la forma de que pues esta atención sea también gratuita. Pues los esperamos aquí a todas las personas de bajos recursos que necesiten atención médica o algún apoyo de otro tipo en cuestionada. Clínica Monserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, ultrasonido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasonido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo 2 mil pesos. Estamos ubicados en calle Favaga número 40 en el centro de Purándilo. Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos. Clínica Monserrat. Noche de muertos en Michoacán. Hogares y panteones se visten con velas, flores, pan y frutas para honrar a los difuntos y celebrar la vida. Ven a Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti, gobierno del estado. Bien, pues se encuentra ubicada la casa de gestión en la calle Rafael Ramírez, de esta ciudad de Purándilo, rumbo a la deportiva, antes de llegar al bulevar. Continuando con la información, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, continuando las actividades casi toda la semana en la plaza principal de las Arrocárdenas, es la presidente del sistema DIF que nos comenta acerca de la participación que tiene el desarrollo integral de la familia en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Así es, buenos días. Sí, como sabemos, el pasado día 16 de octubre fue el Día Mundial de la Alimentación, por lo que el día de ayer comenzamos con eventos, hasta el día próximo jueves, donde estamos aquí presentes con la nutrióloga, para que la gente se acerque y pueda tener su consulta de forma gratuita, para que esté mejor con su salud, es sobre nutrición. Al mismo tiempo, se les está pidiendo si pueden donar algún producto de la canasta básica, para nosotros a su vez poderlo llevar a alguna persona que lo necesite. La consulta, pues como les comento, si está en sus posibilidades, traen el producto y si no, pues es totalmente gratuita. Al igual que se le dará un seguimiento a la persona, también estamos trabajando en coordinación con el Departamento de Ecología, en el que ellos estarán capacitando a la gente con huertos de traspatio, regalando por ahí algunos arbolitos. Y sobre el tema de la composta, nos estarán apoyando, dando algunas pláticas en las escuelas, al igual que la nutrióloga. Entonces, bueno, sabemos que la nutrición da salud, la nutrición, la buena alimentación, la buena nutrición nos da salud, y estamos trabajando en pro de ella, para el bienestar de los demás. Esenciales, sabemos que también los desayunadores escolares son parte importante para el DIF, ustedes también están coordinando esos trabajos. Así es. Sí, debido a estos eventos, tenemos las pláticas, las capacitaciones, ya se han estado dando en el transcurso del año, pero en esta semana se van a hacer un poquito más, hacer conciencia a las personas. Ahorita, sobre todo, también estamos trabajando en el tema del azúcar, de ya no consumir la misma cantidad. Empecemos por no consumir la misma cantidad que consumíamos antes, y poco a poco irla disminuyendo. Desde el mes pasado, nos retiraron el azúcar a los desayunadores, ya no nos llegó de Morelia, ya que, bueno, capacitaron a las promotoras y nos comentaban, es considerada como una droga, es la droga rosa. Entonces, mientras más consumamos, más necesidad tenemos de ella. La estamos tratando de poco a poco ir retirando. Sabemos que es difícil, es complicado, pero como les digo, disminuyendo las cantidades de azúcar, hasta que nuestro paladar se vaya acostumbrando a las cosas un poquito sin tanta azúcar. Esenciales, si alguien quiere tener más información de nutrición, puede acudir al DIF. Así es, tenemos ahí la atención directa con la nutrióloga, también de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. En Foto Universal, contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales. Tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelador digital en solamente 15 minutos, y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Y en octubre, mes del comercio, pide tu boleto en todas tus compras y participa en la rifa de bonitos regalos. Foto Universal, presente en octubre, mes del comercio. Foto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Pulándero y toda la región. Estamos en la Vida Independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulándero. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. En Michoacán, estamos construyendo el futuro. Invertimos en infraestructura educativa para tener escuelas dignas para una educación de calidad. Todas las aulas de apalitos serán sustituidas. Y más de mil escuelas serán arregladas o modernizadas. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Ahí mismo la plaza principal es sede también conjuntamente con esas actividades del DIF por parte de Ecología. La Dirección del Vivero Municipal brinda información cómo elaborar un huerto familiar y apoyarse en la alimentación y en la economía de las familias. Aquí el reporte. Estamos ahorita más que nada promoviendo lo que es los alimentos más orgánicos a base de compostas orgánicas y qué fácilmente se puede llevar a cabo a realizar lo que es un planteo de rábanos, acelgas, cebollas, fácilmente y no ocupa tanto espacio. En sí son huertos urbanos o huertos de traspatio. Aquí la gente se le brinda información a detalle, cómo sembrar, qué tiempo tienen, se les apoya con semilla o ya ellos la quieren. No, aquí se le brinda todo el apoyo desde cómo poner sus compostas en pequeños espacios como nosotros en sartenes, fácilmente lo pueden instalar. No le costaría más que alrededor de 5 pesos el bote y de ahí para adelante no hay ningún gusto. Y también le estamos promoviendo o dándoles lo que es la planta ya germinada, lo que es este rábano. Ahorita no trajimos bastante por lo mismo el traslado. Son rábanos, cebollas, acelgas, lechugas, zanahorias y muchas más, lo que son puras legumbres. ¿Esta información también la llevan a otros lugares, escuelas o a otro lugar la van a llevar? Ahorita estamos aquí, vamos a estar lo que son 4 días aquí en la plaza y vamos a estar promoviendo esta información en lo que son las rancherías aquí, Janamuato, y más rancherías. ¿Cómo se encuentra el vivero actualmente en cuanto a planta? ¿Perdón? ¿El vivero cómo se encuentra en cuanto a planta de todo tipo? En cuanto a planta estamos muy bien, la producción va bastante alta, hay variedad de especies, de lo que es árbol de sombra y árbol frutal también, que ese sí tiene un costo, es bajo, pero lo tiene. ¿El árbol que no tiene un costo, cuántos puede solicitar y dónde? Lo que es el árbol de reforestación o de sombra, en el vivero se le pueden dar alrededor de 15 árboles máximo, pero ya si requieren más árboles hay que acudir a lo que es la oficina de ecología y ahí se le donarían hasta 50, 100, lo que necesite, depende de la área en la que quiere reforestar. ¿En cuanto al árbol frutal, de cuáles tienen y el costo? Tenemos variedad, tenemos lo que es papayo, tenemos guayabo, misperos, granados, peras, tenemos café, tenemos granados y más especies, y todos tienen alrededor del costo de 15 pesos. Y una altura máxima de metro están, la verdad están bien. Le informo que ya está en Purandio, JG Soluciones, reparaciones electrónicas, ofrecemos reparaciones express de celulares, de tablets y computadoras, accesorios para tu celular y tablet, cargadores, fundas, protectores, baterías externas, memorias, micas de cristal, templado y plástico, y mucho más. Sí, visítanos, somos JG Soluciones, reparaciones electrónicas. Estamos en la calle Galeana, número 107, aquí en Purandio. Teléfono, 438-38-305-45. Estamos en calle Galeana, 107, frente al Colegio Particular, Escuela Primaria de las Religiosas. Recuerda, JG Soluciones ya está en Purandio. Horario, jueves y domingos de 9 a 2 de la tarde, lunes, martes, miércoles, viernes y sábado, de 9 a 3 y de 5 a 8. Recuerda, reparaciones electrónicas de tu celular, o computadora, o tablet, solamente está en JG Soluciones, que ya está en Purandio. JG Soluciones, reparaciones electrónicas, ya está en Purandio. En Morelia, el gobernador Silvano Orioles Conejo firma la promulgación de la Ley para la Cultura de la Paz en Michoacán, mediante la cual las autoridades estatales y municipales actuarán y fijarán los mecanismos para impulsar la participación ciudadana a favor de la seguridad en Michoacán. Se inaugura el Banco de Leche y Tomógrafo en el Hospital de la Mujer de Morelia, con una inversión de 22.600.000 pesos. Se estima una producción mensual promedio de 50 litros de leche para alimentar a los menores que no pudieron ser alimentados por sus madres. Durante la inauguración de la segunda reunión regional occidente de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, el gobernador del estado aseguró que se trabaja con autoridades de estados vecinos para fortalecer la estrategia de seguridad en las fronteras estatales. En el marco del 251 aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno y los poderes legislativo y judicial, izaron la bandera nacional, bandera del gobierno del estado y del ayuntamiento de Morelia. Asimismo, encabezó el recorrido en bando solemne, acompañado por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Miles de familias morelianas participaron este 30 de septiembre en el festejo del 251 aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón. Disfrutaron del desfile cívico-militar, uno de los desfiles más coloridos y significativos de Michoacán. Durante octubre, Michoacán es sede de eventos de talla internacional, entre los que destacan los certámenes de Mr. Model y Miss México, además de la sexta edición de Gourmet Awards México y el Festival Internacional de Cine de Morelia. Bien, pues, le recuerdo que el día de mañana, pues, también hay intensa la actividad en el marco del Día Mundial contra la lucha al cáncer de mama por parte del Centro de Salud. Estamos al pendiente de las actividades el día de mañana. Brevemente, en información deportiva, le recuerdo que el día de hoy, martes, hay reunión de delegados a partir de las seis de la tarde en la Asamblea de Sesiones para tener más información acerca del torneo de liga que ahora sí ya vio actividad, ya se jugó otra más de las jornadas. Se espera que siga jugándose normalmente, si la lluvia así lo permite. Hoy reunión de delegados y, claro, en su Facebook en la Raya tendremos toda la información y mañana lo contezca en esta reunión de nuestro fútbol de Liga Municipal de Puro Andio. Estamos de regreso nuevamente con la información. Una disculpa por el día de ayer no obtenido información. Ya estamos de regreso con Canal 2, agradeciendo todos los comentarios y apoyos que tiene este medio de comunicación en medio de los puroandirenses. Por hoy, gracias a De Cámaras, Roberto, Dirección General, el señor Juan González García, su servidor amigo Roberto Ruiz Ayala, dice gracias, pero siempre recuerde lo más importante, pase lo que pase, pase de ahí.